Presentaron la playera oficial y la medalla del Medio Maratón de la Mujer Querétaro 2024. El evento es este 25 de febrero, con las distancias para las mujeres de 5, 10 y 21 kilómetros. Se informó que la playera, color rosa, estampada con la muñeca Lele y con tecnología de secado rápido, tiene un significado muy especial que resalta la labor, pasión y la determinación de las mujeres indígenas. La medalla resalta también la imagen de la muñeca que elaboran las mujeres indígenas de Querétaro y que es ya un referente internacional. Recuerda, para inscribirte en la carrera de la mujer, ingresa a retodealtura.mx. Deportes RTQ